¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, les abra su amigo Tamaki Remington y bueno ya estamos en otro capítulo de plantas contra zombies 2, seguimos en el segundo mapa y bueno vamos a ver que ya estamos a punto de cruzar el nivel 18 y bueno espero que ya ni una vez terminemos en dos series más para ya entrar al tercer mundo, recuerden que de lunes a viernes estamos subiendo vídeo y bueno también les quería comentar que si les ha gustado alguno de los vídeos que están en el canal no olviden darle like también si gustan suscribirse sin problemas lo pueden hacer y bueno vamos a comenzar para ya terminar esta serie comenzamos sobrevive al ataque zombie con las plantas que te den, pues ya que no podemos hacer otra cosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! P3 Objetos Rodantes llena a los zombies que osen pisarla Produce al menos 1750 soles y no dejes que los zombies pisen las flores, objetivo del día 19 Los zombies están vienen ¡Gracias! 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 Regalo Misterioso Un nuevo disfraz ¡Gracias! Alcanza la puntuación del objetivo ¡Hasta lo rebasamos! Acaba con 5 zombies en 5 segundos Produce al menos 3.250 soles Objetivos del día 21 ¡Gracias! 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 Gracias.